¡Toc, toc! ¿Cómo te sientes, Rainbow Dash? Eso da igual. La pobre se ve muy triste. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No sé qué se puede hacer. Ánimo, dulzura. No eres tú misma estos días. Eso da igual. ¿Cómo te lo digo con tacto? Perdiste tu chispa, Rainbow Dash. Odio decir esto, pero, bueno, ¡te has vuelto un aguafiestas! ¿No me escucharon? Les dije que da igual. Ay, no sé si están aquí para animarme o qué cosa, pero estoy bien. Déjenme arreglarlo. Rainbow Dash, tu invierno lo vas a pasar sin mascota. ¿Por qué tendrías que decir eso? Porque nunca va a superarlo hasta que se desahogue por completo. ¡No te angusties! Tanque volverá en unos pocos meses. ¿Meses? ¡Ya no quiero que se vaya! Tranquila, tranquila. Ya, ya. Buen trabajo, ¿eh, Flordishine? ¿Cómo hacemos que pare? Ya debe estar por agotarse. No puede quedarle mucho llanto. ¿Te sientes mejor? ¡Ay, pobrecita ternurita! No soporto ver llorar a Fluttershy. ¡Las noté! ¡Me coge el corazón! ¿Tú también? No, estoy bien. Escuchen, amigas. Yo sé lo difícil que es decir adiós. ¡Yo estoy más triste porque tú no estás triste! ¿Qué? ¿Yo? ¿Y qué hay de Applejack? ¡Applejack llora por dentro, Twilight! Es cierto. Estoy bien, Fluttershy. Estoy bien. ¿Habrá terminado o tomará un tercer aire? No tengo idea. Rainbow Dash, ¿te sientes bien? ¡Eso creo! Me siento mejor. De verdad que sí. Gracias, amigas. No sé qué haría sin ustedes. O sin él. ¡Toy tanque! ¡Te voy a extrañar mucho! ¡No! 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 ¡No!